En un giro sorprendente, durante el último Nintendo Direct, se anunció Nintendo Switch Sports, la secuela del mítico Wii Sports. Durante la presentación se confirmó que estarán disponibles los siguientes modos. Tenis, bolos, lucha de espadas, fútbol, badminton y voleibol. Nintendo también ha confirmado que añadirá el golf al juego a través de una actualización gratuita este otoño. Nintendo Switch Sports llegará a la híbrida el próximo 29 de abril. A diferencia de las anteriores entregas de la serie, incluido el remake HD de Wii Sports Club, el próximo título no incluirá MiiS en el juego. Antes del lanzamiento del juego a finales de abril, Nintendo ha anunciado que organizará una prueba de juego online para Nintendo Switch Sports que comenzará el 18 de febrero y concluirá el 20 de febrero. Los jugadores con una suscripción activa a Nintendo Switch Online tendrán acceso al Playtest. El anuncio de Nintendo Switch Sports ha sido muy esperado por los fans de Wii Sports, que se lanzó como título de lanzamiento con la consola en 2006. Se trata de la segunda secuela de la serie de arcades deportivos de Nintendo. Tras el lanzamiento de Wii Sports Resort en 2009, el original supuso gran parte del éxito de Nintendo Wii, rescatando entonces a la compañía e iniciando la popular política de los océanos azules que popularizó el añorado Satoru Iwata. Sin Wii Sports, es difícil entender el éxito alcanzado por la sustituta de GameCube, que llegó a sobrepasar los 100 millones de unidades, siendo superada en sobremesas de la compañía únicamente por la actual Nintendo Switch, algo que habría que coger con pinzas, teniendo en cuenta su condición de híbrida.